Sí, sí, aquí probando sonido, 1, 2, 1, 2, el My 13, componiendo una rolita para toda esa raza que le sirva de motivación para valorar la vida y valorar el amor de tus padres. Valiosa es la vida, la vida es valiosa, valórala. La vida es valiosa y peligrosa, valora la vida, la vida es hermosa, la vida es valiosa y peligrosa. La vida es valiosa y peligrosa, la vida es valiosa y peligrosa. Ya en las calles es otra cosa, yo vi la cara de ese morrito y cuando dijo hace ratito mamá se colgó y fue con un cinto, él les decía a los del perito, no se me olvida la expresión de ese morrito. La vida es valiosa y peligrosa, ya en las calles es otra cosa, la vida es hermosa, la vida es valiosa, valora tu vida, la vida es hermosa. Así es la canción, por decepción, ganchada en la meta, fue su salvación, siesta cabrón, perder tanto compa por misma razón, valor a la vida. A mí, mi hija es la que me motiva, duro pa' arriba, vibra positiva, no al suicidio, las manos arriba, valiosa es la vida. Me levanté de mil caídas, al paso del tiempo cierran las heridas, riendo y llorando es parte de la vida, busqué la salida, fácil. Pero hay motivos para vivir, para seguir, para reír, no quiero sufrir más. Valor a la vida, pa' todo hay salida, no al suicidio, las manos arriba, el misionero sembrando semilla, el misionero sembrando semilla. Observa, escucha y calla, con sabiduría se gana la batalla, la batalla de la vida, la batalla de la vida. No puedo creer lo que está pasando, tantas familias sufren y llorando, y el cementerio se está llenando, padre nuestro que estás en el cielo. Perdona mis compas, que no supieron jugar el juego y se rindieron, juego de la vida, pa' todo hay salida, el Mike 13, misionero music, retro music, motherfucker, 2019, el Mike 13. Esta rola es una dedicación, para todos esos compas, esos son los cálidos, los que ya perdimos, a todos esos carnales, desde San Pancho, el Mike 13, misionero music, 2019. Paz.